Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quería hablaros un poquito de la nutrición que estoy llevando en nuestros días de confinamiento. Bueno, respecto a lo que como, he bajado bastante la carga de carbohidratos, porque estoy metiendo muchísimo menos volumen y he subido la de proteínas. También estoy comiendo bastante más verdura y más fruta. Respecto a la suplementación, importantísimo. Una buena suplementación, sobre todo en esas sesiones indoor que estamos metiendo. Pero, importante, la ventilación que tengamos en la habitación donde lo estamos haciendo, no solo nos vale con habilidad ventana, sino que deberíamos siempre utilizar un ventilador. Y sobre todo, una muy buena hidratación. ¿Qué uso yo, qué complementos uso para estas sesiones? Por ejemplo, sesiones de una hora y media, con bastante intensidad, series cortas, suelo usar hidracero, es una bebida a base de electrolitos, sodio, a eso le meto también cafeína. La cafeína se la meto en energía directa, que puede ser con geles, lo suelo usar de 50 o de 100 miligramos de cafeína, importantísimo para el rendimiento. La cafeína, para sesiones más largas, uso el Energy Dream, sub 9. Es una bebida que la llevo usando 3 o 4 años, siempre compito en los Iron Man con ella y la verdad es que me va fenomenal. La base de carbohidratos, de proteína, vitaminas, de CEAS, es una bebida muy, muy, muy completa. Esta monodosis sería para 750 mililitros de agua y la verdad es que no sé si la habéis probado, pero si no, la recomiendo porque va fenomenal. A esto también siempre le meto la cafeína, muy importante. Os he enseñado los geles de cafeína, pero lo puedo meter también en pastillas de sales. Estos son las de 40 miligramos de cafeína y la verdad es que también va muy bien. O también lo meto con estas barritas, que la verdad es que estoy un poco viciado a ellas, están buenísimas. Esta lleva cafeína y esta lleva BTAs. Los sabores están muy logrados, una es de mambo y otra es de sabor Coca-Cola. Bien, también para sesiones largas, a lo mejor que no tengo que meter prácticamente nada de intensidad, tiro más de barritas. Y muy importante, la recuperación después de todas las sesiones, el Recovery Dream no puede faltar. Si vamos a tardar luego en comer, bueno, lo suyo es que tardemos menos de 45 minutos en comer, pero siempre es importante el Recovery Dream. Y bueno, pues esto es un poquito la nutrición y la suplementación que yo estoy llevando. Repito, el aporte de proteínas es bastante importante. Las medidas, por la tarde, yo lo meto con un cake que lo acompaña con un poquito de fruta. Y básicamente esto es todo. Nada, os mando muchísimo ánimo, muchísima fuerza y espero que esto lo termine lo antes posible. Y sobre todo, muchas saludos a todos.